¿Me cae bien o me cae mal? A mí me pueden caer bien. Por ejemplo, Marcelo me cae bien. No lo conozco. Claudia me cae bien. No la conozco. Adán Augusto López me cae mal, pero no lo conozco. Bueno, eso no es una cuestión personal. Yo te puedo caer bien o te puedo caer mal. Aquí el tema son los resultados. De esos tres, ¿quién ha dado un resultado? No estoy esperando dos, tres. Alguien que haya dicho. Híjole, estoy tratando de encontrar algo bueno que hayan hecho alguno de los tres. En buen plan. Pues no lo encuentro. A ver, vamos a ver aquí que son Amlovers.